En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions… Una masterclass sobre las partidas de póker en vivo por todo el mundo… Te vas de aquí en el 2008 con el póker que tú juegas en España. Te juegas tres manos y hay que pensárselo mucho con damas. Llegas a Estados Unidos. Hay que pensárselo con ases. Y un cooler de más de 30.000 euros. Manu y sus reyes saltan por los aires… Pero el extremeño recupera una parte con una pareja de patos. No, no voy. No, no voy. Hola a todos y bienvenidos un día más a estas Winamax Live Sessions, episodio número 15 ya de este show de póker en vivo, esta partida de cash desde el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Y como siempre, como ya es tónica habitual, me acompaña mi buen amigo Miguel Teus. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Muy buenas noches, Álex. Bueno, pues tenemos la primera, y el Jhinx dispuesto a seguir disfrutando de este partidón que tenemos montado, mientras los Jhinx empiezan a florar en la mesa. Se notan cómo las burbujas ya van haciendo efecto en nuestros jugadores. También en los que os hablan, para qué negarlo, nos estamos también echando una copita para mimetizarnos en el ambiente y hacer todo un poco más distendido, si cabe. Espero que no notéis ningún tipo de lío a la hora de hablar, pero si es así, ya sabéis el causante. Bueno, pues tenemos la primera mano de este episodio número 15. Mano que, como recordamos, estamos jugando nivel 25-50, big blind ante de 50. Y en esta sesión, straddle obligatorio a 100 €, desde la posición de UTG. Esto hace que los open races siempre sean un poquito más grandes de lo habitual. Y tenemos esta mano que ha abierto Tom a 300 €, con su raise 7. Paga Adrián con 6-4 suited. Yaman que se apunta desde el straddle con A-8 de diamantes. Sí, poco que hacer aquí para la mayoría de jugadores. Tom, que tiene un K-alto que no va a poder hacer demasiado, aunque antes lo hemos visto pagar en otros episodios con A-high al bueno de Yaman, que ha cobrado con bottom pair. Bottom pair que tenía en otros episodios. Aquí se cobra su A-s pinchado, ese A-s de diamantes, que sirve para que se lleve este botecito de aproximadamente 1.000 €, en este episodio número 15. Y recordad que siempre será más fácil que lleguen nuevas ediciones si apoyáis mucho este contenido. Dedito para arriba en YouTube. Likes, retweets, compartir comentarios en la caja de comentarios, compartiendo vuestro feedback, lo que opinéis. ¿No te parece, Miguel? Alex, como he suertado que tienes unos añitos más, lo que hay que decir es comparte este vídeo, compártelo con todos tus amigos que disfruten de este maravilloso juego que es el póker. Y deja tu like si quieres más vídeos como este. Esa sería mi versión youtuber. Es que como soy yo otra generación, ya peino canas, no como tú. Estás lozano y jovial. Van afectando las burbujas del Gin Tonic, mientras vamos a Adrián con par de 9, abriendo a 300. Y a ver si se enfrenta a una mano decente y tenemos nuestro primer bote grande del día. Bueno, pues 8-4 en manos de Alex, que las manda al mazo. As-8 del mismo paro para Yaman, que es ciega grande, suficiente para pagar los 250 € que le faltan. No así, Sergi Fernández, que manda al mazo su 3-2 de distinto palo. Y vamos a ver el primer flop de la sesión. 8-4. Hombre, Tom, ¿estás ahí? Hace rata que no te veo. Sí, sí, está… Estás tranquilo, ¿eh? Cada vez que le llega limpia la leña. Sí, tengo problemas con el estómago. Ah. Eso es de farolear tanto, ¿eh? Hay que ir controlándolo. Tengo que irme al baño, pero voy a… Pero necesito fumar primero, ¿eh? Bueno, genio figura este Tom Bedell, que nos ha regalado momentos impresionantes a lo largo de estos episodios, y los que todavía están por llegar. Y tenemos aquí la apuesta de continuación por parte de Adrián, que vamos a ver qué decide hacer Yaman. Sí, como vemos, la mayoría de jugadores, a medida que van pasando los episodios, ven que Yaman tiene un rango bastante amplio y optan por cibets bastante thin. Con par de nueves, la mejor parte es que unbloqueas el rango de call del rival, que son los ochos, mayoritariamente. Pues ochos, precisamente, es lo que tenemos ahora mismo en la mesa. Tenía nueves yo, ahora has ligado al river. Sí, sí, estaba con él en la bovis. ¿Por qué chequeas, tío, Adri? Hoy estás conmigo, tío. Es que era chumada mía, te digo. Esa es tuya. Esa es full rango Yaman, ¿eh? Efectivamente. Lo que estaba comentando es que con nueves es un value mucho mejor que si tuvieses, por ejemplo, un A-8, porque cuando tú tienes el 8, el rival tiene menos ochos en el rango. Pero cuando tú tienes nueves, el rival tiene todos los 8x disponibles para seguir pagando, pagando, pagando y pagando. Pues nueva mano que ya nos está repartiendo el Luis, nuestro groupier encargado de las hostilidades en este momento. Botón en la posición de Alex Hernández, arrobares. Ciega pequeña para Yaman, ciega grande para Sergi Fernández. Straddle, como venimos repitiendo, obligatorio en estas sesiones, a 100 € en la posición de Manu Saavedra. Y vamos a ver quién se decide abrir el bote. Sí, Alex, sé que no me vas a responder a esto, pero ¿quién es tu jugador favorito? Tú no puedes, pero dejadnos en comentarios quién ha sido vuestro MVP de estas Winamax Live Sessions. Miguel, llevamos 15 episodios compartiendo cabina de comentaristas. Esperaba que no me pusieras en este spot, en esta situación tan complicada. Y como tú bien dices, prefiero no mojarme, pero yo creo que todos los que nos hayan acompañado a lo largo de los episodios habrán denotado la debilidad que tenemos por más de uno de nuestros protagonistas. De hecho, lo he dicho muchas veces, soy Team Bedell, Team Tom Bedell. A mí me ha encantado cómo está jugando Yaman. Ha mostrado folds bastante buenos, algo que la gente le puede sorprender, porque dice, bueno, siendo tan agresivo, seguro que está pagando también todas esas parecillas. Y ojo, porque ha sacado values extra finos, como la masa de la pizza, pero también ha salido a foldearlos cuando le tocaba. Y aquí vemos en pantalla a Vicent Bosca, hoy vestido de blanco. Mmm, preparándose para la boda. Qué porte tiene este muchacho, el de Xativa. Medita, en la mesa está meditando. Bueno, el que está meditando qué hacer es Alex Hernández con ese K-Q suited de tréboles que decide abrir en el cutoff. Y cuidado, porque justo a su izquierda tiene a Yaman, que le pisa la mano con A-Q de distinto palo, en botón, pagando. 300 € es la apuesta. Curioso el call de Yaman. Le hemos visto 3-betear cercano a un 40 % del rango, quizás 8-3 off, incluso estaba en esa parte del rango. Y esta vez A-Q quiere camuflarlo un poquito más y ver si rasca post-flop. Pues por ahora no tiene pinta que vaya a rascar. Veremos en calles sucesivas sale ese K-alto en el flop, que todos deciden pasar hasta la posición de Yaman, que se aventura a lanzar la apuesta. Tom, que abandona rápidamente. Sí, y Alex aquí tiene una opción bastante buena, que es la de K-R. También tiene la opción de pagar y ver diferentes calles. Decía que tenía una muy buena opción de K-R, porque va a sacar valor de todos los K-feores. Y aquí Yaman, que vuelva a checkear en el tour con top pair y top kicker. Pues cuidado, Alex, tocayo, que te puedes hacer daño aquí, porque, como vemos, Yaman ha conectado su A's en el turn. Lo lleva muy camuflado. No ha sido agresor ni pre-flop. Se puede limitar aquí a solo pagar. Ahí está, con los 750 que había apostado Alex. Me parece macabro. Sí, podría haber optado por un K-R muy finito, pero esta vez se le canta por el call, teniendo en cuenta que ha sido check-check-flop, o bueno, que ha sido check-call por parte de Alex en el flop, check-check-turn y la bet de Alex puede tener todavía bastante K-X, como para querer sacar value con tu mejoras. Pues ahí vemos sobreimpresionados los stacks que están manejando ahora mismo nuestros ocho protagonistas de esta última sesión de las Winamax Live Sessions, primera temporada de este espectáculo, el mejor contenido de cash que se puede encontrar hoy en día en la red en habla hispana. Y esperemos que todos los estéis disfrutando, igual que estamos disfrutando nosotros, Miguel, tanto Miguel como yo, en los comentarios y disfrutando de toda la acción que nos están regalando nuestros ocho protagonistas y todos los que hemos tenido en los capítulos anteriores. Qué jugadores y qué jugadoras, madre mía, Leo, Ana, que ya se despidieron en los últimos episodios, que ahora han cambiado posiciones por Sergi, por Alex, Manu, Vicent. Vicent, querido, casi me olvido de ti. Madre mía, lo que me está costando ya esta burbujita, me está subiendo a la cabeza. Bueno, pues que no te suba demasiado, Miguel, porque tenemos una mano muy interesante que comentar. Manu que viene abierta por Adrián con 7 en primeras posiciones. Alex, justo a dos puestos a su izquierda, resube con ese A-Q del mismo palo. Yaman que paga con Q-10 de distinto. Está caro. Y Surfe se despierta con A-K y lanza un 4-bet a 3.250 €, que encuentra varios folds por el camino. Veremos si el de Alex también se consuma o, por el contrario, pues ahí está. Disciplinado el top shark español. Al cobrar. Y también Yaman. Tenía yo 2-7, bloques. No, 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 solo yo. Eso te podríamos pagar hasta 500. Si las metes ahí, 7-2. Bueno, pues tenemos, después de que Sergi Fernández se llevara este bote con A-K, todo preflop, tenemos cambio de croupier en la mesa. Vuelve Alberto a llevar la dirección de la partida. Sí, se genera una dinámica muy interesante con Yaman, porque una vez Alex 3-betea, Yaman paga. Luego Sergi 4-betea. Alex puede llegar a pensar, madre mía, es que está 4-beteando en frío porque Yaman ha pagado con un rango muy amplio. Entonces esto te puede inducir a meterlas mucho más frescas, aunque esta vez ha sabido tirarlas muy bien con esa intuición que hace falta en el póker de vez en cuando. Pues Alex, mi tocayo, que lo sigue intentando, abriendo ahora ese A-5 suited. Encuentra el call de Sergi Fernández con 10-9 del mismo palo. También Adrián, que paga. Él ha sido el jugador en straddle, de manera que sólo tiene que poner 200 € más para ver un flop con ese Q-10 de distinto palo. Y sale un flop monocolor que, si quieres, no le gusta a Alex Fernández. Ahora, a ver, ahora la opción, cuando hiteas mucha equity, tienes que centrarte en sacar mucho. Va, 400. Pues es Sergi Fernández quien apuesta. Encantado, Alex Fernández, que paga 400 € la apuesta del catalán. Y vamos a ver qué nos trae el turn. Es el 6 de tréboles. Revisa sus cartas otra vez, Alex Fernández. Lo sabe perfectamente lo que tiene, pero intenta disimularlo un poco. Como check para él. Sí, de esta manera intenta hacer ver, yo creo que lleva combos tipo A-Rey, A-Q con un diamante, que quieren buscar llegar al river. Veremos si busca el check-raise aquí, Alex, o opta por la línea de betear grandecito, en torno a los 1.500. O busca el check-raise para que el rival pueda meter más manos de la cuenta. Apuesta, 1.000. Coge esas fichas de 250 €. Y surfe, Sergi Fernández, que se lo huele al momento, las manda al mazo de poco que me hago. Le servía esa topper en el flop. Saco un poco más. Alex, puedes llamar a un camarero, porfa. Ahora te llamo al camarero. Adrián, no te preocupes. Camarero, una de mero. Vamos con los billetes, que queda mejor para esto. Saca un poquito de billete. Tom, te vas un poquito corto. Ve que la partida está llegando igual a un momento cumbre, con esas botellitas, con esos gin tonics, y dice, yo aquí no me pierdo la fiesta. Voy a sacar un poco más de dinero, que veo que vosotros tenéis mucho y yo no tanto, ¿eh? 9.000, 10.000, 10.000… ¿Esto se podría utilizar como clases de matemáticas en primaria? Bueno, lo que se puede utilizar es para enseñar los billetes gordos qué color tienen, que esos que no se suelen ver habitualmente curso regular, digamos, en nuestro día a día. ¿Regular no? No, ya os digo yo que los de 200 y los de 500, fuera de los casinos, los he visto más bien poco. Y bueno, pues recarga por parte de Tom Bedell, que sigue un poco la línea de lo que veíamos en el capítulo anterior, en el que Vicent Bosca también recargó, viendo que la partida estaba cogiendo un color un poco más desenfadado y que las cajitas podían volar en cualquier momento. Siempre a los jugadores acostumbrados a jugar high stakes en vivo les gusta tener más que sus rivales, por si se da esa situación de tener que cubrir, ¿no? Sí, efectivamente. Y aquí Cerce, que ha abandonado un 6-5 suited. Y vamos a ver si hagan de acción al bueno de Yaman. Vicent esta no la va a abandonar ni de coña. Puede apostar, 3-betear y aprovecharse un poco de inflar el bote con una mano muy buena. Tiene muchas implícitas cuando caiga un K-high board, porque Yaman puede tener todos los K-x suited pagando al 3-bet. Por lo tanto, hay que hacer el bote grandecito, aunque hay que recordar que tienen cerca de las 500 ciegas. Pues muchas ciegas en la mesa. Esta mano que vamos a ver un flop involucrando a Vicent Bosca y a Yaman Magdalía y les vemos en este plano espectacular face-to-face. 3-8-as en el board. 1-800. Cada una de un palo distinto. Sí, aquí viene la estrategia que tantas veces hemos comentado a lo largo de estas retransmisiones, la despolarizada. Estamos 3-betando un rango lineal y apostamos todo nuestro rango a size bueno, a size pequeñito, aunque de repente Vicent, cómo no, nos saca del arsenal este bet muy polarizado, representando sus mejores top pairs, que van ganando a Yaman, y farol puro. Y bueno, pues por ahora no le va a salir bien al de Xativa la apuesta en el flop, esos 1.800 que ha puesto sobre el tapete. Hay muchas estrategias a realizar. Al final, en el póker anterior se utilizaba la estrategia polarizada de bet grande y check. Ahora entran un poco más las despolarizadas, pero en los spots donde tienes estrategia despolarizada se puede tener un porcentaje de rango a size muy grande. El que más te interese, el que peor juegue en siguientes calles, con tu mejor value, con tus mejores kickers, como hace Vicent. No consigue derribarle. Poca fold equity. Stima aquí el valenciano. Y vamos a ver, Yaman, si decide apostar. Yaman se da de 500. 6.000. 7-2. ¿Eh? 7-2. No hubiese intentado una más. Pues Yaman, que apostó esos 6.000 € en el turn, el As de diamantes le gustó. Hace menos posible que su rival tenga un As. ¡Camaredo! ¿Qué? Una de mamarracho. Una de mamarracho. Que Alex va borracho. Madre mía, As de picas, Alex. Madre mía, cómo te estás subiendo el alcohol y cómo me acabo de improvisar esta broma. Parezco Ronaldinho en sus mejores tiempos. Qué barbaridad, qué verbalización. Totalmente improvisada. No lo habíamos ensayado, ¿eh, Miguel? Efectivamente. Es muy importante ver el tamaño que ha utilizado de Yaman, porque ahí se valora también un poco el optimismo que tienes con tu mano. Ha poteado con una mid-pair en ese board, sin tener en cuenta que Vicent ahí puede tener perfectamente Jotas, Q-Q, que también podrían haber optado por seguir veteando muy pequeño en el turn. Pero bueno, sería muy ganador. Ha poteado y, efectivamente, era ganador. Así que a cobrar. Igual no ha perdido mucho. Pues nueva mano que tenemos ya sobre la mesa. Yaman abriendo ese K-10 de picas. Se encuentra con un call de Tom Bedell por el camino con A-7. Vicent, que dice, venga, vamos a jugar con 8-4 de diamantes. Y cuidado, porque la mano llega hasta la posición de Alberto Durango en ciega grande, con A-ray de distinto palo. Y parece que quiere resubir. Quiero que os fijéis en los rangos que maneja cada jugador profesional según contra quién se enfrente. Que veáis el flat que ha metido ahí Vicent, contra Yaman y contra Tom, buscando jugar en posición, sabiéndose o creyéndose mejor que sus rivales y cómo intenta buscar esos spots post-flop. Luego, ojo, a Tom y a Yaman hay que peleárselas, ¿eh? No hay spots fácil con ellos. Desde luego que no. Y esto es importante tenerlo en cuenta. De ahí que Vicent decidiera recargar en el capítulo anterior para tener munición suficiente para plantar cara a estos dos titanes, como son Yaman y Tom. Y en este caso, que solamente Yaman se enfrentará a Alberto Durango en este flop. Este spot, que ya tiene 4.775 € en medio. Es que spot que le cae la top pair a Yaman y tiene unas implícitas del carajo en caso de que caiga el K, porque le haría dobles parejas y Alberto haría top pair top kicker, que seguramente acabaría stackeando. Aquí volvemos a lo de siempre. Suena un poco repetitivo, pero podemos ir por dos líneas. Podemos ir por una estrategia más polarizada o una menos polarizada, con un grado mucho menos polarizado. 1.300. En este caso, como vemos, opta por la línea de bet más pequeño, con un rango muy fino, queriendo apostar toda su región de broadways, de as-highs, sabiéndose que van a tener bastante fold equity y, ¿por qué no decirlo, también value? Pues 1.300 es la apuesta de Alberto Morales. Cae ese 6 de corazones en cuarta, que no cambia demasiado la dinámica de la mano. Yaman que sigue viéndose favorito para ganar. Y vamos a ver si aquí Alberto decide seguir con su mentira o, por el contrario, levanta la bandera blanca. Bueno, mentira tampoco es del todo, teniendo en cuenta el rango de Yaman. Si te fijas, realmente tiene bastante value con a rey en este tipo de boards, cuando no tenga el 10. Y otra vez Yaman, que vuelve a trapear la top pair. Madre mía, está cambiando de estrategia en cada episodio, lo cual es de agradecer, porque nunca se le puede ver por dónde va a ir. Y le está resultando muy bien, porque no para de sacar dinero. Aquí podría optar por un value y finalmente decide chequear. De lo más fino a lo menos fino, polarizada. Está prudente ahí, ¿eh? Sí. Decía Sergi que había estado prudente, y efectivamente, porque aunque el 4 haga escalera, hay que tener en cuenta los rangos que están en juego y pocos 4x había en el rango de squeeze de Albert. El real es tuyo, man. En grappling. Cuando era joven en MMA, pero donde destacaba ha sido en grappling. Como el Jiu-Jitsu, ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Ah, vale. Muy poca gente lo sabe, tío. Es inventora de la explicación. Eso es cuando se agarran, ¿no? Entre sí, ¿no? Sí. Todo en el suelo. Bueno, suelo arriba. En la parte blanda de las MMA. ¿Cuántos sintonis son? Tengo uno, dos, tres, tres… Sí, tráeme uno nuevo. Venga, yo otro también. ¿Cinco? Cinco tankerai con tónica. ¿Cinco? 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 Tónica, ¿no? Tónica. Otro para nosotros. Cinco tankerai con tónica y una tónica solo. Compitió uno de los mejores amigos de una mía mía mía, que fue al Dana White contenders ahí a la entrada. Ah, sí va contenders, qué bien. Ahora va un colega. Ahora va un colega. Bueno, pues tenemos otra K, esta vez en manos de surfe. Vicent con K-8 suited, que estará mirando a su izquierda quién queda por detrás. Decide 3-betear. Se le da Vicent muy activo. Quiere jugar muchas manos, 3-betear, no perder ningún spot. Y otra vez Alberto, que no ha parado de tener manos encontradas. Todas las manos de value que ha tenido preflop, que van a generar muchísimo EV, desgraciadamente para él. Luego las comunitarias no le han ayudado demasiado. Pero vamos a ver aquí qué decide hacer Alberto Morales, que paga con sus Js. Y cuidado, cuidado, que a Álex Hernández le reparten K-Negros. Podemos tener aquí… Se puede estar cocinando un bote enorme. Y Álex, que decide aquí ir por la línea del medio, por la línea más recta, all-in con su pareja de K-Negros. Y vamos a ver cómo reaccionan tanto Sergi Fernández como Alberto Morales, que son los que tienen mano como para enfrentarse a esto. Sí, la verdad que meterlas all-in directamente, aunque pueda parecer un poco raro, el 3-bet de Vicent ha sido a 900. El flat que ha metido ahí Alberto, bueno, el flat, el call en frío que ha metido con Js, son otros 900 para el bote. Podría haber optado por K-Sears más pequeñito, pero, hombre, esta gente no son tontos y se las van a ver venir cuando pagas ahí. No probéis esto en casa. ¡Wow! Mensajito y lección. Impresionante el fold que se ha cascado Sergi Fernández, sin dudarlo demasiado. Se lo ha visto venir, como tú bien decías, Miguel. Tiene ya muchas lunas a las espaldas y ha reído al mazo sin temblarle el pulso. Sí, a ver, se está enfrentando a un rango de 3-bet de Vicent, un rango de call por detrás de Alberto y luego un rango de 4-bet en frío. Buen atraco, ¿eh? 7-2, 7-2 ahora. ¿Quiere de 100? No ha habido hasta ahora ninguno, ¿eh? No. No se ha enseñado. Esta sesión, no. Yo he jugado uno, pero sin cojones hasta el final. A medio me he quedado. Se le quedó un poquito grande el squeeze, o eso parece ser porque ha conseguido folds de A-Rey y J, que son manos de las que normalmente te puedes stackear. Hay que tener en cuenta que con el straddle realmente no son todas las ciegas que aparecen, sino que son 80 blinds. Aún así, sí que se puede quedar un poquito grande, pero claro, habría que haber visto en otra situación si hubiese cobrado. De momento, hemos ganado un bote en el medio, hemos robado básicamente a mano armada y ya está. Y hay que dejarles hablando y a pensar que teníamos farol. Bueno, yo no sé lo que estará pensando nuestra audiencia, pero yo personalmente me parece espectacular ver el nivel de análisis de nuestros protagonistas y comprobar cómo tienen la suficiente sangre fría como para mandar al centro de la mesa y ya está dos manos tan importantes, tan fuertes, como es el A-Rey de Sergi y las J de Alberto Morales. Esto denota el nivel de nuestros jugadores y la alienación que hemos juntado en esta primera temporada de las Winamax Live Sessions. ¡Anda! Sí, lo vi en las dedas y a veces sale bien. Bueno, pues a veces sale bien. Yaman, a lo que se refiere, es que ha apostado in the dark. Antes de aparecer las tres primeras comunitarias con sus seises, ha dicho yo apuesto y luego ya vosotros pensad lo que queráis y haced lo que os dé la gana, pero yo apuesto. A mí me ha vuelto loco este movimiento, ¿eh? Bueno, ya has visto. ¿Ha visto cómo siempre se puede innovar? Es de loco. Ya es una cuestión de orgullo no tirarse ahora, ¿eh? No me tiro en la vida. Y en tu sitio tampoco. Pues la apuesta de Yaman a ciegas es de 500 €. Adrián, que paga con su asalto 5-3-3 en el flop. Hay que seguir con la historia. Es que ahora ya, ¿qué hago? A este hombre le salía siempre bien, tío. Y a mí… Bueno, todavía no ha cagado. No, no, esta la voy a ganar. ¿Estás seguro o qué? 7-2, ¿no? No, me vais a pagar todos, salvo. Puede ser que te haga 7-2. No había caído, pero ahora… Me ha caído, pero no te voy a pagar, no vaya a ser que te haga 7-2. Cabrones. Gracias. Un lunazo, un 6 ahí. Sí. Pues dobla 4. 4 de tréboles en turn, 4 de corazones en quinta. Y cuidado, que el de speech, el discurso de Yaman, le puede dar buen beneficio, porque Adrián, que ahora mismo le está poniendo en un 7-2 como un templo de grande. No sé si el 7-2, pero sí que va a bluffkachear bastante amplio aquí. Ha beteado en the dark, puede tener un rango, no sé, del 40 % de lo que está jugando, que no es poco. Seguramente acabe pagando aquí en Madrid. Es que me la estás liando. No me gusta tirarme, así que voy a pagar, a ver qué lleva. Dos 6-6. Suficiente. Joder. Te has precipitado. Te has liado. Que ni pintada, eh. El Anthony este, seguramente estará ya muerto, porque era un hombre muy mayor. Ajá. Pero siempre hacía lo mismo, y me dio a loco, tío. Pero él todas las calles. Antes de que saliera nada… Toda la mesa sabes que llevas un 2-7 y… Sí. Fíjate. Con todas estas historias, creo que estamos todos deseando que pudiéramos viajar… Todos juntos, ¿no? …a 2008 de nuevo. Buena época, eh. Buenas épocas, sí. Qué bien te ha salido la jugada, Yaman. Si lo practicas antes, no te sale tan bien. Qué rápido cambia todo. Si hay dinero por medio, sí. La gente aprende rápido. ¿Qué te ha parecido este movimiento, Miguel? No practiquen en sus casas. El betting de dark, hombre, estratégicamente no tiene ningún tipo de sentido, porque si las miras puedes optar por… O sea, si ves el flop, puedes optar también por betear y vas a conseguir pues prácticamente lo mismo. Pero y lo bien que nos lo pasamos, ¿qué? Y lo bien que nos lo pasamos. Y con este 7-2 off, que Vicent yo creo que la va a palear mucho, sabiendo que tiene que meter un poquito de caña para no dejar de ser nuestra figura apostólica. Bueno, pues abre Vicent Bosca, ese 7-2 de distinto palo. Alex Hernández que va en el botón con K-Q de corazones. Vamos a ver qué más se encuentran por el camino. Manu Saavedra revisa sus cartas. Tiene K-10 de distinto palo. Vamos a ver el extremeño qué hace, el que ha puesto el straddle. Y voilà. Y formaliza el call, de manera que tenemos tres jugadores al flop. Se le devuelve el cambio a Manu Saavedra y tenemos aquí las tres comunitarias. Hostia, 7-2, ¿eh? Ahí, cómo lo es más cara, Vicent Bosca. Sería muy de amo decirlo teniéndolo, ¿eh? A ver. No serías la primera vez tampoco. No, no, pero es sangre fría. Pues Vicent Bosca aquí, intentando hacerle el lío a sus rivales. Desgraciadamente, poco va a cobrar. Sería maravilloso. Pero ¿y cuando lo enseñe qué, eh? Cuando lo enseñe, qué risas nos vamos a echar, ¿eh? ¿Los tienen ya o no? A ver. Levántalas, que no se me enganchan. Sí, esos son, ¿no? Lo sabía yo. Cuando lo has dicho, digo, lo llevas. Pues yo pensé que es imposible que lo diga, si lo tiene. Él ya lo tiró. Sí, están aquí ya. Bueno, espectacular esta mano. No ha tenido mucha historia, pero solamente por ver a Vicent Bosca haciendo el hollywood, ha valido la pena. Encima que ligues mola, ¿eh? Es que está a punto de foldear. La has cogido y… hostia, coño, ya no sabía ni a cuánto iba. Es que ese huevo a la hora es más favorable para ti, pero bastante más, ¿eh? Hostia. Si ya lo era. Efectivamente, son muchos combos los que está abriendo el preflop agressor, con todos los combos de 7-2 off y dos suited. Nueva mano que ya tenemos en curso. Vicent, que ahora, con ese 9-8 en primera posición, vamos a ver qué decide hacer. Qué cracks, tío, de cubateo aquí. 300. Ay, gracias. Parece que está llegando el avituallamiento a la mesa. Miguel, cuidadito. Y nosotros que no paramos. Camarero, nos estamos quedando secos, por favor. Camarero, camarero. Ah, oui, serviano, serviano. Muchas gracias. Vale, parece que ya viene. Bueno, pues Vicent abriendo este 9-8 de distinto palo en primera posición. Se está gustando el de Xativa, después de ganar esa mano con 7-2. 800. Vamos a ver, porque Yaman no está por la labor de ponerle fáciles las cosas ni a Vicent ni al resto de la mesa, y se gusta todavía más triveteando su 5-2 de distinto palo. Vamos a jugar con Yaman. Vamos a jugar con Yaman. Jugaremos todos. Esta me ha jugado que ayer, ¿eh? Que hoy está jugando mejor, o sea, mejor, perdón. Sí, sí, mejor. Ayer con ridículo. Espero que esta va a ser buena. Pues cuidado, que el 7-2 sigue estando valiente. En el caso de Yaman no es 7-2, es 5-2, pero conecta a su botón pair. Te la dejo. Me has intimidado, me has intimidado. Bueno, con Ron ahí me vale. Las tuyas, hermoso. Ya tenemos al camarero marchando, preparando todo lo que viene. Y a ver si empezamos a ver, más que copas, también alguna manita. Tengo ganas de comentar alguna mano. Recordaos que todos los comentarios intento hacerlos para todo el mundo. Que cualquier persona que venga aquí, ¿verdad, Alex? Que si esté bienvenida pueda tomarse su Coca-Colita, sus primeros meses jugando al póker, le diga, oye, pues qué gozada de partida, ¿no? Qué de contenido tienen estos del mundito del póker. Sí, señor. Así es, Miguel. Y lo que tenemos es otra mano en curso ya, no para la acción. Alberto, que le ha repartido ese A-10 al Alberto, precisamente, a su tocayo. Tenemos a Alberto de crupier y Alberto en la mano, abriéndose A-10 de distinto palo. Cuidado, porque justo a su izquierda, la verdad es que a Alex Hernández le están repartiendo manos. Otra cosa es que esté pudiendo sacar mucho o poco valor, pero ahora le dan Q-Q, prepara ahí el 3-bet a 900. Y vamos a ver si es suficiente para Alberto, su A-10, para pagar y jugar fuera de posición. Pues no, no es el caso. Pero lo que no hemos mencionado es que por el camino, Yaman pagó con ese A-5 de distinto palo, de manera que tendremos un flop entre Alex Hernández y Yaman nakdali. Vamos a ver qué nos deparan las comunitarias. Voté 2.325 ya. ¡Uy! Y Alejandro, otra vez lo mismo. Alex, arrobares, que opta por una estrategia más polarizada en el flop. Las mejores manos que tenemos para chequear, habiendo 3-beteados, son K-Q, que son las over pairs más invulnerables. Y 10-es sería una mano que estaría veteando bastante más porcentualmente que Q-R. Pues es Alex Hernández quien apuesta 600 en este 4 de picas en el turn. ¿Y Yaman está muy chequeador o me lo parece a mí? Está muy chequeador. Está mucho en modo toquecito en la mesa. Pues verás cómo chequea Alex en el river y Yaman le meta un tortón de pot. Verás. Pues lo que cae en el river es un 3 de diamantes. Check para Alex Hernández. Y esta, me parece a mí, que Yaman no la va a perdonar y va a intentar extraer todo el valor posible. A ver si por esas cosas Alex Hernández no se creyera ese A's en manos de Yaman Nakdali. Apuesta 2.500. Y eso es un call. Un A's. Sí, efectivamente era lo que me temía, que Alex iba así chequeado, iba para ponerse en modo check-call. Podría haber optado por la línea de blockbetear enanísimo para cobrar de algún 9, de algún 6, de todo ese tipo de manos que puede tener Yaman, o ponerse en modo check-call y cobrar de los bracket-flashdraw, de los 7-8, de todo ese tipo de manos. Siempre hay que tener en cuenta los faroles, cuando estamos pagando una apuesta muy polarizada, unbloquearlos, lo que significa no tener esas manos, y cuando el rival tenga una mano de valor, lo que queremos es bloquear ese value. Lo que al final nos queda con un bluff catcher que unbloquea faroles y bloquea valor. Pasa el botón, botón a la posición de Manu Saavedra, que va a estar ahora en la posición favorita para cualquier jugador de póker. Ciega pequeña para Tom Bedell, ciega grande para Vicent Bosca. El straddle, ahí lo tira al centro de la mesa Adrián Mateos. Recordemos que estamos jugando con straddle obligatorio en esta última sesión de grabación. Parecen bots. Estos tres de aquí parecen bots. Les pones unas gafas a Adrián y dices tú, con la mascarilla, parecen todos iguales, ¿verdad? Bots del póker, máquinas… Maquinones. Pues cuidado que a Sergi Fernández le reparten las mañicas, las joticas, las de Zaragoza, haciendo un poquito de honor a mi patria chica. Y Manu, que aquí tiene pinta de 3-bet, a no ser que en ciega grande tenga un rival contra el que se quiera enfrentar. Pues coge fichas y son varias de 250. Eso es un 3-bet a 950 €. Ay, ya sé yo por qué ha tenido que meterlo, claro, porque no hacía grande. En el straddle tenía a Adrián Mateos y poca gente se quiera enfrentar a él. Laxus lingüe no han sido 950, sino que han sido 1.000. Que no son pocos, 50 €. Que aquí ya parece que íbamos a salir, nos vamos a ir por las oficinas de Winamax y vamos a decir, ¡ale, ale, ale, ale! Nos empezamos a liar a postres y a dejarnos miles de euros. Claro, acostumbrados a ver estas cantidades. Recordad que siempre hay que jugar con lo que no te molesta perder, y si eres profesional, una gestión de banca muy estricta. Juega con responsabilidad. Este es el lema de todas las salas de póker online. Y de Yaman. Y a lo cual nos unimos. Y vamos a ver qué decide hacer aquí, perdón, el extremeño ante el check de Sergi Fernández. Y el de Yaman también es. Juega con responsabilidad, porque como me peles, vamos a estar jugando toda la noche hasta que lo recupere. Bueno, pues apuesta 600 € Manu Saavedra. Sergi Fernández, que puede optar aquí. ¿Puede optar aquí por el check-raise, Miguel? Es muy fino, pero si, bueno, como hemos dicho, se está beteando todo el rango, pues oye, se puede entender, pero al final tienes una mano que va a llegar bastante bien al river, va a materializar bastante bien su equity, estás fuera de posición, y si te van a tirar el turn, ni tan mal. Aquí Manu tiene un pequeño problema, y es que bloquea buenas manos de parte de surfe, como puede ser A-J, aunque bueno, tiene la de picas, que importaría un poco menos. Pero sí que tener, por ejemplo, el A de tréboles, aquí sería bastante interesante para continuar bluffeando, porque bloquearía los combos de A-J de tréboles que han podido jugar check-call-flop. Pues casa llena para Sergi Fernández, full house, con esa J de diamantes que han tirado en cuarta. Y ha pasado, de manera que ahora es Manu Saavedra quien tiene la decisión si apostar, si ver un river gratis. Pero cuando echas mano al stack, significa que vas a meter fichas al centro, son unas cuantas de 250, alguna pipa más en fichas de 100, y la apuesta son 1.600 €. Buscando los falls de pocket pairs, sobre todo, porque obviamente si se viese ganador con esta mano, estaría chequeando back, pero sí que es verdad que Surfé tiene al check-call todo lo que son 9s, 10s, incluso 7s. Puede tener los aces manos que van a ganar al showdown. Muchas veces Manu va a tener una mano con más Q, que pueda jugar bet, check-check y check-check, porque se ve con showdown value, y ganar con esos 7s. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo también. Con tus peores A-3, que tienen poco margen de mejora, estar convirtiéndolos en farol en el turn. Y aquí Surfé tiene una decisión. Jugar check-raise o jugar check-call. Es mucho mejor tener este full que K-J, porque K-J bloquearía todos los Reyes de parte de Manu. Entonces, es mucho mejor tener el full con las J, y que Manu pueda seguir teniendo a K-Q, que seguramente vaya a conseguir stackearlos. Pues la apuesta de Sergi y Fernández, que son más de 4.000 €, lo suficiente como para que Manu Saavedra se dé cuenta que aquí no pinta nada, se la enseña con buen rollismo en la mesa. Puede ver Manu Saavedra que efectivamente había ley. 20 más. Y mientras tanto, pues Adrián, que dice, estamos aquí en los últimos compases de grabación, vamos a sacar todo el arsenal, toda la artillería, toda la munición que nos queda en la recámara, y esto es una placa de 20.000 € a la mesa. Recarga de Adrián Mateos, que quiere tener un stack lo suficientemente grande como para plantar cara a los big stacks de la mesa, como pueda ser el de Yaman, que ahí lo vemos espectacular. Fichas de todos los gustos y colores, todo el pantone de color. Y abre Yaman A4 de distinto palo en primeras posiciones, hasta la posición de Tom Bedell, que en el botón va a pagar con Q-10. Excusez-moi, ¿estás el último episodio? No, o sí, Alex. No, no, tranquilos. ¿Es el último este? Me aventuro a decirte, Miguel, que no es el último episodio. Y hasta aquí puedo leer. Merci, merci, les gars. Vale, estamos en las oficinas de Winamax. Perdonadnos, es que aquí hay muchísimo parisino. No os lo digáis a nadie, pero hay muchísimo francés en Winamax. Bueno, pues family pot, mientras que comentábamos todo esto. Vicent, Adrian, Alberto, Yaman, Tom, todo el mundo aquí implicado en la mano. Y el que lleva prácticamente la peor, en este caso Yaman, es el que decide apostar con su asalto. 1.250 € al bote. Hombre, asalto, pero un par de pelotas que te valen para tener una fold equity. Vamos, que ni pintado. Aquí Tom tiene una mano bastante considerable. God shot, dos overcards a la mid pair, una overcard a top pair, backdoor flush draw. Vicent, que tiene top pair con un lead draw de posible escalera. Adrián, que tiene una mano muy, muy, muy chula para empezar a meter dinero dentro, si estima algo de fold equity, porque si te van a pagar siempre, pues tampoco quieres meter un bote de 40.000 € ahí. Pero tienes un combo draw que te puede permitir noquear a muchísimos jugadores. Vicent, que acaba foldeando. Wow. Foldeando mi querido Vicent. Y por eso ha llegado tan bonito a las edades que tiene, y por eso está tan fresco como una lechuga, porque se quita de este. Pues Adrián, que sí que paga con ese combo draw. Proyecto de color, proyecto de escalera, un overcard al flop. Se quedan Adrián, Yaman y Tom en la mano. Cae un 9, don que hable este tipo de cartas, teniendo en cuenta que el rango de los que pagan están plagadísimos de Q-10, de 8-9. Y Tom, que tiene escalera, este sí que las lleva. Se para fichas el noruego. Don que hable en caso de que la gente no reise demasiado, como os aviso que la gente no va. 2.100 € al centro de la mesa, perdón, por parte de Tom Bedell. De la mesa. Al centro de la mesa. El secreto no está en la masa, está en las masas. Y espero que lleguemos a todas las masas del póker, del póker patio, del póker francés, del póker latinoamericano, de todo el póker, de todo el mundo. Y si alguien nos quiere ver en Marte, bienvenidos a la Tierra. Este es el mejor póker que podéis ver en todo YouTube. Pues vamos a ver qué nos trae el river, porque Yaman se ha retirado de la ecuación. Es el rey de diamantes que le da la mano a Adrián. Muy duro, muy duro esto, porque es que encima, si te fijas, Alex, Tom tiene el blocker de diamantes. Tiene el 10 de diamantes, lo que le quite bastantes combos de color a Adrián. Aquí Adrián podría incluso valorar convertir en farol alguna pair que tuviese algún tipo de drop. Imagínate un 9-10. Sería una buena mano para convertir en farol checkraiseando, o saliendo beteando, teniendo en cuenta que… Bueno, es que Tom tiene un estacazo, claro, que nos habíamos olvidado que había recargado, y tiene un estacazo. Claro, ya donkear o lean no es una opción. Antes tenía en torno a los 8.000 €, y podría ser una opción convertir en farol algún tipo de manos como 9-10 con un diamante. 7.000. Y Adrián, que efectivamente ahora sí sale donkeando, lo cual tiene mucho sentido. Lo que estaba comentando es que no tenía tanto sentido donkear o lean, claramente por el SPR. Pero aquí, que cae el rey de diamantes que completa diamantes, sí que tiene sentido que Tom tenga value bets que haya metido en tour que quieran chequear behind. Por lo tanto, Adrián tiene sentido que tenga rango de donk con la parte de farol, convirtiendo manos que bloqueen dobles, por ejemplo, que es la mayoría del rango de call de Tom y color y escaleras. Por lo tanto, un 9-10 con un 10 de diamantes sería increíble para bluffear aquí. Y aparte, con el value, manos que quieran rascar value y que no quieran de ninguna manera que Tom se dé check behind. Vamos a ver si decide pagar. Veo un fold muy difícil, más aún teniendo el 10 de diamantes. Es una secuencia en la que tenéis que tener en cuenta que llegamos con muy pocos faroles naturales, es decir, manos que no tengan ni siquiera una pareja. Por lo tanto, hay que empezar a meter en ese tipo de spots, en los que no tenemos muchos faroles, convertir manos de value en farol. Es la única manera de conseguir ese ratio un poquito que queremos asegurarnos de tener faroles en todos los spots. Piensa, piensa, piensa Tom Bedell qué hacer contra Adrián Mateos. Y veremos cuál es su decisión. Tom a 8 de diamantes. Bueno, pues parece que Tom se lo huele, canta los diamantes. Me temo que va a acabar pagando. Veo muy difícil que abandone aquí, Alex. ¿Tú por qué apuestas? No, no, yo creo que es carne de call. Está pensando en voz alta, pero llegados a este punto, vamos, me sorprendería muchísimo. Y si es así, me levanto y le aplaudo, pero veo muy complicado que consiga encontrar el botón de fold aquí Tom Bedell. Eso sí, este no posturea, este sí está pensando y tanqueando, es porque está pensando de verdad, aquí nada de posturea. Sí que es verdad que es complicado, completa color, pero el 10 de diamantes creo que le condena un poco a buscar ese call. También habría que ver si él sabe que hay estrategias que convierten el 9 en farol. Vamos a ver qué decide realizar Tom. Uff, es para ti. ¡Wow! No encuentro ningún… Me pongo de pie, te aplaudo. ¡Bravo, Tom! ¡Sí, señor! ¡Wow! 7-12 de diamantes. ¡Te lo mereces! Ovación cerrada desde la cabina de comentarios. ¡Wow, Tom! Está loco este. Efectivamente, amigo camarero, está loco. Acaba de meter un fold galáctico. El 10 de diamantes pensaba que le iba a convencer para pagar, pero finalmente encuentra el botoncito de fold que tanto nos cuesta. Muy impresionado con ese fold. Sí que es verdad que completaba muchísimos, muchísimos proyectos de Adrián, que iba a mantener siempre todos en frango. Pero claro, también va a convertir manos en farol ahí a Adrián. Así que bueno, esta vez, en esta ocasión, le ha salido bien. Y nada, pues a seguir y que Tom nos siga regalando todo este tipo de manos. Muy impresionado, tengo que admitir. La verdad es que decía que no veía posible que encontrara el botón de fold. Y la verdad es que me la tengo que tragar con todas las de la ley. Fantástico fold por parte de Tom Bedell. Y vamos, que siga la acción y que siga el espectáculo. Ya estoy tilteado. No es mi culpa, ¿eh? No es mi culpa. Pues eso… Yo voy a colaborar. 1.800. Sube. 1.800. Con A-K es fácil colaborar, eh, Vicent. No te tires el pegote. Mi chico bueno, mi chico bueno, qué bueno es. Qué bueno es. No te tires el moco, Vicent, que estás resubiendo con A-K de distinto palo, ¿eh? Que no lo estás haciendo con 7-4 ni nada por el estilo. Uy, pero le gusta hablar a Vicent, le gusta meterse en esta partida, meter esa caña que es necesaria en una mesa en vivo. Hay que hacer que todo sea agradable, disfrutar todos. Y si alguien se cabrea mucho, seguramente sea porque no se lo podía permitir. Así que siempre tomando como un juego y que disfrutéis, ganéis o perdéis. Porque esto es una experiencia única de estar en una mesa de póker. Tiene ups y downs impresionantes. A mí ya os dije, os he comentado en muchos episodios, que el Apple Watch me salta muchas veces por las palpitaciones metiendo faroles en river. Pues vamos a ver qué decido hacer aquí Tom Bedell, que le faltan 1.500 € para poder ver el flop. Paga. Se le va a devolver los 3.500 de diferencia. Después de tirar esa placa de 5.000. Y Alberto, que está realizando las cuentas. Sí, ya tenemos un bote de más de 5.500 € antes de ver el flop, con tres jugadores en él. Acuérdate que has dicho que esta silla está caliente, o no sé qué historia. A ver si viene hacia aquí. Yo no digo nada. Bueno, pues cuidado, porque tenemos 10-8-9. Es Yaman quien conecta a su segunda pareja. Vemos este plano espectacular con nuestros tres protagonistas. Tom Bedell, a mano izquierda. En el centro de la imagen, Vicent Bosca. A la derecha, Yaman Nakdali. Y cae este 5 de corazones en cuarta. Turn apostable por parte de Yaman, aunque le estamos viendo que está optando mucho más a checkear, aunque a veces tira de por la línea completamente contraria. Tom, que es hartado un poco de tanto check, de tanta tontería. Paso, 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 paso. Me ha engañado. Tiene sangre de reptil. Efectivamente, todos los que hayáis visto la película de rounders sabréis a qué me refiero. Pero película mítica que para cualquier amante del póker, sea de esta generación o de la mía. Con esto ya quiero decir que yo ya estoy un poco fuera de época. Tiene que ver, recuperarla, porque es película de culto para cualquier amante del póker. Y tenemos bet de Tom Bedell a 3.500. Vicent Bosca, con su mejor mano preflop, se aparta de las hostilidades y cae este 7 de diamantes en quinta, que Yaman vuelve a checkear con sus dobles parejas, dejando que sea Tom Bedell el que farolee para intentar arrancarle un buen pellizco de su stack. Y todo apunta, todo apunta a que el plan le va a salir bien. Vamos a ver qué considera aquí Yaman. Si finalmente encuentra el call, pero mínimo va a pensar. Pues la apuesta de Tom Bedell, ahí la teníamos. Una placa azul, un porrón de fichas de 250 al medio. Son 8.000 € en ese bote de 12.000, el bote que se va ya por encima de los 20.000 €. Y Yaman nakdali con esas dobles parejas que tiene que pensar. Se lo vuelve. Evidentemente, es un board muy scurry. Cualquier J hace escalera, cualquier 6 hace escalera. Y vamos a ver si consigue encontrar el call de Yaman con la mejor mano. O por el contrario, Tom Bedell se anota otro tanto en esta batalla particular entre los dos de nuestros protagonistas de estas Winamax Live Sessions. Yo creo que está deseando pagar, ya ha sido su primer instinto, pero ha dicho que es un poco heavy pagar aquí con tanta escalera en el board. Pero creo que le está apeteciendo y le ha olido algo raro. Ten en cuenta que, bueno, pues la parte de 6 es un poco más rara que la tenga. La parte de J es posible que haya salido veteando Tom en el flop. Y vamos a ver, sí que es verdad que completa muchísimos draws y no tiene muchos más disponibles, salvo los tréboles. Pero yo creo que aquí Yaman es capaz de encontrar el call. Me parecería de auténtico mago por parte de Yaman, pero creo que se puede oler que hay algún farol de tréboles. Vamos a ver. Yaman, que por lo pronto ha cogido unas cuantas fichas de 250 € para jugar con ellas, barajarlas, mientras recapacita, mientras estudia de nuevo toda la secuencia de la mano. Tal vez el hecho de que Tom venga de perder un bote importante contra Adrián Mateos le pueda acondicionar y le pueda empujar a realizar el call, pensando que Tom pueda estar un poco fuera de sus casillas. Pero ojo, que acaba abandonando. Y vamos a ver si se la enseña o no. Sería muy bueno, muy bonito que lo acabara enseñando. Pues lo siento, Yaman, tendrás que esperar. Se ha ido rápido el tilt. Como que no me pago, aún estoy en tilt. Ya la ha recuperado. Yo creía que era por jugar bien las manos. Si me había pagado, ya no había estado en tilt. Eso está seguro. Menudo gamberro estás hecho. Tom, que le haces el lío a todos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Qué river más malo, tío. Igual te ha salvado, ¿eh? Bueno, igual, exacto. Es que lleva una idea y… Llevaba una idea y va a favor. Ha visto a ese river y se me ha ido todo. Y ese river se ha jodido la idea. Sí, pero… Bueno, qué más va. Qué más va. Eso que le pones solo una mano para decirme, mira, estoy haciendo bien porque lleva esto. Me parece un 7. Uy, no he visto ni la mano. Serán buenas. Poco buenas. Bueno, esta nueva mano que abre Sergi Fernández desde primeras posiciones con Q-9 suited. Tom, que está jugoncete y decide pagar con 4-3 de distinto palo. Y la mano que llega hasta Alberto Morales en ciega pequeña. As-J off, que también se apunta. Ha tenido bastantes manos para jugar Alberto, pero no ha tenido tanta suerte luego a la hora de jugar postflop. Ha tenido bastantes malos runouts. Vamos a ver si cambia su suerte ahora. De nuevo, otro family pot. Cuatro jugadores involucrados. Yaman, que en el straddle también paga esos 200 € de diferencia. Para ver este flop, 9-Q-5. 9-Q-5 de diamantes, 5 de picas. Vamos a ver, porque hay check-check por parte de Alberto Morales y Yaman. No así de Sergi Fernández, que apuesta 800. Y todo apunta, todo apunta a que va a ser suficiente para llevársela en este mismo punto. Y efectivamente, cascada de false delante de él. Se lamenta por no sacar rédito a su top pair. Y con esto vamos a llegar al final de este decimoquinto episodio de las Winamax Live Sessions. Miguel, te veo la semana que viene. Hasta la próxima. Vamos. Es bastante caliente estoy. Cuanto llevo hace siempre col. Tengo miedo que se tiren. No lo has pensado mucho, ¿eh? No, nada. Es que no. Si gana Tom con el 2 o el 7, anda. Vas a ver. La última. Siempre te lo dije. Siempre gano yo, ¿eh? Nunca te gano. ¡Ay, vamos! Vamos. Tienes. 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 Tienes.